Si te digo que el teletrabajo ha hecho que cambiemos la forma en la que hacemos muchísimas cosas estoy convencida que no te pillo de sorpresa. En el vídeo de hoy quiero enseñarte una herramienta que te va a permitir trabajar en remoto y gestionar proyectos y llevar algún tipo de control sobre lo que está pasando que es muy fácil de utilizar. Son muchísimas las herramientas que existen ahí fuera para poder hacer esto pero creo que la de hoy es una herramienta que puede ser bastante versátil y que es interesante conocer para poder utilizar en tus videoconferencias por ejemplo o con tu equipo. Esta herramienta se llama Jamboard, es una pizarra virtual que tenemos dentro de nuestra cuenta de Google, nuestra cuenta de Gmail, por lo que merece la pena echarle un vistazo para valorar si es algo que podemos incorporar en nuestro día a día y va a aportarnos valor. Si quieres aprender de qué va, cómo se usa y para qué puedes utilizarla, quédate que empezamos. Para acceder a nuestro Jamboard lo que tenemos que hacer es una vez que estamos conectados con nuestra cuenta de Google venimos aquí al menú de aplicaciones y buscamos entre las herramientas hasta que encontramos aquí este icono, pinchamos y se nos abre. En la home de Jamboard lo que nos encontramos es los jams recientes que habíamos creado si no tenéis nada pues aquí no os aparecerá nada y si tenéis muchos pues los encontraréis todos aquí yo tengo uno únicamente de ejemplo, pero podrías filtrar por si eres el propietario o lo tienes compartido contigo, podrías ordenarlo por la modificación que hayas hecho tú quien haya hecho una modificación, título, etc. Y luego aquí además puedes darle una visión de filas para ver lo que es el jam completo. Este jam por ejemplo tiene cuatro hojas entonces te aparecería aquí. Para crear un jam nuevo le damos aquí a nueva jam. Como os decía al principio lo que nos permite Jamboard es ahora mismo que estamos teletrabajando y que el trabajo en remoto está a la orden del día, es tener una pizarra virtual en la que poder compartir cosas con nuestro equipo. Sabéis que dentro de Google tenemos también la herramienta de Google Drive que nos permite trabajar en remoto y a la vez editando documentos con personas, pero aquí lo que podemos hacer es algo mucho más visual. Es como si por ejemplo ahora mismo con todo el tema de Agile, etc. Es tener un panel en el que tengamos una visión visual sobre proyectos, en el que podamos dibujar, pues estamos explicando a alguien a través de una videoconferencia. Pues es como nuestra pizarra, como os decía, es nuestra pizarra virtual. Entonces dentro de la jam tenéis por un lado el zoom, esto es fácil, podéis ajustarlo como queráis. Luego podéis editar el fondo, tener un fondo blanco, guías con puntos, guías con líneas, guías con cuadrados para gráficos, un fondo azul, un fondo negro, un poco lo que queráis, pues dependiendo de lo que vayáis a ir haciendo. En este caso yo por ejemplo me mareo, si no lo dejo en blanco. Y luego en el menú izquierdo tenéis las distintas herramientas y elementos con los que podéis trabajar. Aquí tenéis el boli, que simplemente podéis escribir aquí. Si queréis lo que os decía, si estáis haciendo un dibujo de un proyecto, pues aquí podéis ir señalándolo. Aquí tenéis el email, yo que sé, lo que sea. Si le dais aquí a la flecha tenéis distintos tipos, esto es el grosor, rotulador, subrayador, aquí tenéis pincel, pues le dais al subrayador, podéis a la manja elegir un color, entonces pues le daríais aquí en plan, pues para señalarlo, en plan, oye que estoy hablando de aquí o me refería a esto. Y esto os va a permitir dibujar proyectos de manera remoto, ¿vale? desde casa. Luego podéis borrar, pues la goma clásica, ¿vale? Tenéis la opción de seleccionar objetos, que ahora os la enseño cuando hayamos entrado aquí. Y antes de entrar en los post-its, en las notas adhesivas, si queréis borrar todo, en vez de tener que ir así uno a uno, le dais aquí a borrar marco y veis que todo os lo quita. Esto lo que os va a permitir es haceros tableros para tener tareas, por ejemplo, pendientes, tareas que están ahora mismo haciéndose, tareas que ya están completadas, tareas por tipo, por categoría, ¿no? Pues esta es la parte de marketing, esto es una parte, son correos que tengo que enviar, esto, en fin, para que os organicéis y hagáis vuestro tablero como vosotros queráis. Cuando le dais a la nota adhesiva al post-it, tenéis la opción de elegir el color, ¿vale? Que queréis que tenga, pues eso por categorías, por estado de la tarea, lo que vosotros queráis. Os ponéis aquí, escribís lo que sea y cuando lo tenéis le dais a guardar. ¿Veis que ya nos ha aparecido aquí? De la misma manera automáticamente puedo seguir generando tareas. Guardar. Si ahora quiero poner una tarea de otro color y una vez que he terminado le doy a cancelar. Lo que os decía antes, esta flechita lo que nos permite es seleccionar los elementos, ¿vale? Entonces yo puedo tener aquí, por ejemplo, una parte con los post-its amarillos, otra parte con los post-its azules. Una vez seleccionado, yo podría hacer este post-it más grande o más pequeño. Entonces si yo estoy, por ejemplo, organizando una reunión, las tareas que vamos a tener que hacer en el equipo, pues puedo darle más importancia a unos u otros. Y aquí en los tres puntitos podría editar el post-it, duplicarlo, eliminarlo o ordenarlo. Si yo quiero enviarlo atrás, veis que ya lo pondría a poner aquí y configurarlo de una manera. Tenéis aquí también la opción de añadir imágenes. Si, por ejemplo, hay un documento sobre el que estáis trabajando todos, alguien ha hecho una propuesta y quiere que todo el mundo la vea, pues si os acordáis la tarea esa que he puesto del post, ¿no? Pues yo creo el post y lo subo. Podéis subir vuestros archivos, buscarlos en Google, buscarlos en vuestra cuenta de Drive, ¿vale? Dentro de vuestro Google Drive o podéis también tirar de las fotos que tengáis en la cuenta, ¿vale? Entonces si, por ejemplo, nuestro post de Instagram que hemos dicho seleccionamos, ya tendríamos nuestra imagen, podemos editar el tamaño, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, lo ponemos aquí. Ahí, mira, hecho, ¿veis? Ya lo tendría dentro de mi post-it. Igual, duplicar, eliminar o ordenar, adelante, detrás, lo que sea, ¿vale? Ahí. Luego, además, tenéis también la opción de insertar formas, que en este caso, círculo, cuadrado, triángulo, round-box, flechas, ¿vale? Pues, por ejemplo, una vez que tengamos esto hecho, vamos a ir a no sé qué. Con las flechas le dais a los tres puntos lo mismo de antes. Y si queréis editarlas, aquí arriba tenéis el color del borde, ¿vale? Y aquí tenéis el color del relleno, ¿vale? Si queréis que sea así, amarillo, lo que sea, lo editáis para que quede chulo, algo que vosotros guste. Y igual, podéis también rotarlas para que vuestro tablero tenga sentido, etc. Una opción muy interesante que también seguro que vais a utilizar durante las reuniones para escribir es la opción de escribir texto, ¿vale? Podéis escribir el texto que queráis, siempre en los tres puntitos estas opciones, y podéis coger, traeroslo aquí, podéis trabajar con el tamaño, si queréis ir poniendo notas, etc. Una vez que tengáis esto, imaginaos que vuestro tablero está completo y estáis presentándolo durante una reunión, aquí tenéis la opción del láser para ir señalando de lo que vais hablando, ¿no? Pues en plan de, oye, chicos, chicas, hemos dicho que tenemos que desarrollar aquí, por favor, mucha importancia y además en esta parte, ojo a la parte comercial, os va a ayudar a apoyar lo que es vuestra presentación. Además, no solo podéis tener una hoja, que además si le dais aquí, crearíais una hoja nueva, y las notas que tengáis en esta sesión siempre se os van a guardar dentro de vuestra cuenta de Drive. Una vez vista todas las opciones que tenemos en la parte izquierda, no os olvidéis siempre del menú de más acciones, en el que os va a permitir cambiar el nombre del jam, ¿vale? Que lo podéis hacer directamente desde aquí, o si no aquí, dándole doble click, ya os aparecería. Tenéis también la opción de descargarlo luego como PDF, entonces esto es muy interesante, ¿vale? Para tener un registro de lo que habéis visto, de las notas, esto lo usáis para hacer un brainstorming en una reunión, etc. Como una imagen, podéis borrarlo, hacer una copia, y luego enviar comentarios, ¿vale? Pero lo más importante es esta parte de aquí, que sepáis que además, una vez que hayáis hecho vuestro mural de las cosas pendientes del proyecto, ¿vale? Pues habéis organizado vuestro proyecto, no solo podéis trabajar con él en remoto, porque aquí puede entrar todo el mundo, sino que también os lo vais a poder descargar. Y lo interesante de esto es no solo que vosotros lo compartáis durante una reunión, por ejemplo, sino que podéis compartirlo con los colaboradores para que aquí les vais añadiendo, y de la misma manera que lo hacéis con Drive, os dejo por aquí el tutorial de Drive, si todavía no lo utilizáis para que le saquéis el máximo partido a esta herramienta de trabajo colaborativo y en la nube, puedan también añadir cosas, etcétera, ¿vale? Si queréis podéis hacerlo desde aquí, con personas y grupos, o podéis también hacerlo con el enlace, ¿vale? Si le dais aquí el enlace, solo las personas que vosotros lo hagáis lo podrán abrir. Entonces, ya os digo, esta herramienta es súper interesante para utilizar ahora con todo el tema del trabajo remoto para organizar vuestros proyectos. Os animo a entrar en vuestra cuenta de Gmail, abrirla y empezar a trastear con ella para conocerla más en detalle y, como os decía al principio del vídeo, valorar si es una herramienta que puede serviros. Espero que el vídeo os haya gustado y os haya resultado de utilidad, como siempre, si ha sido así, ya sabes, dale un like. Si quieres seguir aprendiendo sobre esta y otras herramientas que te van a servir en tu día a día en la oficina, no te olvides de suscribirte al canal porque subimos vídeos todas las semanas. Por mi parte, eso ha sido todo por hoy. Te dejo por aquí otros dos tutoriales para que puedas seguir aprendiendo y te espero en el próximo vídeo. Adiós.